Esta noche es fresca de lunes, le sumamos información económica aquí en 24 horas. Bienvenidos, gracias por estar del otro lado. Vamos a hablar del efecto negativo que ha tenido la pandemia en cuanto a la economía y a la caída de rubros que antes en cuanto a la venta para la gente estaban siempre en el top 5. Con facilidad hoy, sin embargo, el paraguayo, la paraguaya, la residente aquí va guardando un poco más de la platita, ahorrando y enfocándose solamente a lo necesario. Vamos a ver justamente nuestra placa, por favor, señor director, para hablar de esto. Caída de consumo en el año 2021, 18% se ha dado en una baja en la venta de bebidas, empaquetados, artículos de cuidado personal, también cuidados del hogar, golosinas, lácteos y cigarrillos. El repunte de todos estos rubros va a depender de un plan masivo de vacunación, cosa que es muy lenta todavía en nuestro país, y la reactivación podría registrarse recién para el segundo semestre de este año. A ver, el panorama es bastante preocupante para las empresas que además de la pérdida financiera, deben competir con productos de contrabando que acaparan hasta incluso un 50% de ventas en ciertos sectores. Pero hay una categoría que continúa todavía en auge y en repunte, porque a eso es lo que está apuntando hoy la gente, a productos relacionados a la desinfección y limpieza de espacios. Esto ha llegado hasta un pico incluso del 58% más en cuanto a las ventas. Así es que este es el sector que hoy en día está manteniendo también un poco todo lo que tiene que ver el rubro de movimiento de mercaderías por el gran repunte que ha mantenido. Ahora vamos a cambiar de información, les parece, y tenemos que hablar de ese sector productivo de nuestro país. Vamos a hablar de soja, de maíz y también de arroz, porque la soja ha presentado de vuelta aquí, en esta parte de nuestro territorio, un repunte muy importante en cuanto a la siembra. El maíz también y el arroz sufrió una retracción. Vamos a la placa, por favor, señor director, para hablar de esto. A ver, el cultivo de soja, áreas cultivadas de soja se incrementaron en 1.7%. En la región oriental alcanzó a la fecha 3.701.631 hectáreas sembradas. ¿Cuáles son los departamentos que tienen mayor producción de soja? Alto Paraná tiene la gran mayoría de hectáreas dedicadas al rubro. Segundo lugar se encuentra el departamento de Itapúa y en el tercer puesto el departamento de Canindeyú. Así es que la soja tuvo un crecimiento del 1.7%. Siguiente placa, por favor, para hablar del maíz. Ahí está, la superficie total sembrada de maíz fue de 34.859 hectáreas. Ampliación en la cobertura de siembra del 23.7%. El maíz tuvo un repunte muy, pero muy importante. El departamento con mayor cantidad de hectáreas sembradas de maíces. Cajahuasú, seguido por Canindeyú. Y en tercera ubicación encontramos a Itapúa. Pero también vamos a hablar del arroz, como les decía, que ha sufrido una caída. Y justamente aquí tenemos los datos. Siembra se redujo en un 11.7%. Esto implica una pérdida, atención, de 19.400 hectáreas para el rubro. Un golpe muy, pero muy duro para el sector arrocero. El departamento de emisiones es el que en la escala presenta el mayor impacto, con disminución del área de casi 21.000 hectáreas. Luego le siguen Paraguarí, Itapúa, Guairá y Ñeembucú. Vamos a ver cómo se va a comportar el arroz para lo que resta también de este año 2021. No me quiero ir sin antes hablar también de una modalidad de pago muy interesante que está utilizando hoy la gente en nuestro país. Todo se va informatizando y aparece el código QR. ¿Qué es ese código? Es un código que aparece en una plataforma, ya sea impresa o también digital, y uno simplemente con tener en el teléfono la aplicación de la financiera, banco o servicio, puede pagar sin utilizar la moneda, sin utilizar el dinero en efectivo. Vamos justamente a la placa que nos habla un poco de cómo la gente ya se va adaptando a esto. Marzo 2021, más de 10.000 transacciones a través del pago QR se ha realizado en nuestro país. Tuvo un crecimiento de más del 57% con relación al mes de febrero. A ver, para entre julio del año pasado y marzo de este año, la gente hizo un total de 30.000 pagos con sistema QR. Para diciembre del 2021 hay una proyección muy importante. Estiman que 150.000 operaciones van a ser realizadas utilizando este sistema de cobro. Y también tenemos otra placa para seguir hablando de este sistema moderno de pago que se instala en nuestro país. Asunción, aquí en la área central, es la ciudad que presenta la mayor cantidad de gente que utiliza este servicio. 65% del total de la torta se encuentra aquí en la capital. El 35% restante se reparten. Ciudades de cabecera como Encarnación, San Juan Bautista Misiones, también en el área central, San Lorenzo, Lambarés, Fernando de la Mora, San Bernardino, Ciudad del Este, Luque, Mariano Roque Alonso y Ñembe. Y vamos a hablar también evidentemente de locales que utilizan con mayor asiduidad. 68% de comercios son supermercados, despensas. El 32% restaurantes, emprendedores, pymes, tiendas, farmacias, estaciones de servicio, perfumerías. Se van también adaptando. Y usuarios que quieran pagar, como les decía, solamente tienen que tener un teléfono con la aplicación, hace el escaneado y ya puede pagar con este sistema que reitero. Te facilita prácticamente la vida porque no te hace falta el dinero físico, la moneda, el billete, para también tu seguridad pueda ser resguardada. Estos son los temas más importantes que tenemos para presentarles como en cada jornada aquí en 24 horas. Por la atención, muchísimas gracias. Nos vemos mañana. Mercedes tiene más información.